El consejero regional de la provincia de Aguaraz, Ángel Durán León, fue detenido por agentes policiales de inteligencia y radiopatrulla, tras contar con una orden de captura o acción compulsiva, por no asistir a una audiencia judicial programada en la Corte Superior de Justicia de Ancash. El consejero regional cuenta con un proceso judicial en el primer juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia por el delito de difamación presentada por el gobernador regional de Ancash. Al no haber ido a dos procesos, han ordenado, eso se llama acción compulsiva. ¿Qué juzgado es? El primer juzgado unipersonal. Pero ahorita vamos a declarar ante la señora jueza y luego estamos normalmente por las calles. Es el tema de injuria, ¿verdad? Correcto. Durán León, tras ser trasladado a la sede de la policía judicial, volvió a criticar al gobernador regional Waldo Ríos Salcedo. Es el tema de injuria. ¿Pero usted se ratifica en lo que dijo en su momento sobre el mío? Yo me ratifico. Waldo Ríos no solamente tuvo un millón, tuvo dos millones en el bolsillo. Entonces, este tema no es un tema que viene de la sentencia. El tema es que yo no asistí a la audiencia. Han ordenado mi acción compulsiva, grado de fuerza. Es decir, declaro y estamos en la calle. ¡Gracias!